Hasta tu pueblo te traen con el rostro cubierto Con el rostro cubierto, hasta tu pueblo te traen Con el rostro cubierto, al amanecer el día tuve el cielo al monte Tuve el cielo al monte mío, escopetas que suenan Eres el tío, te dice guapa, que cuidaremos de ti a chaquear al aldea, tú te vas Siete años esperaré para contemplar la estampa Ya pasa el amanecer, cuando te vea la cara llorando te dejaré Amén